muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este gran grandísimo juego episodio número 3 en el que bueno pues como sabéis ya estamos seguimos avanzando vale hemos subido estuvimos por el interior de la roca y ahora hemos salido fuera en lo que se prevé muy caluroso mira el personaje se ha puesto hasta las gafas porque esto pinta mal y mirad qué vasto desierto qué pena la verdad y en teoría subimos por aquí tendremos que ir para allá pero antes quiero mirar si hay algo por aquí a ver bien que aquí ya tenemos algo genial vale esto es una aventura en toda regla a ver no hemos hecho más que empezar aún no hemos salido del camino trillado pero para mí es una enormidad no se me quita la sonrisa de la cara creo que necesito esto sonreír y sentir la roca en las manos sin algo fuera de lo común moverme cada vez conozco mejor a mis compañeros aunque nuestras conversaciones suelen girar en torno a la ruta a seguir para unirnos a la expedición mete y sol no se podían llevar mejor deben de oírse nuestras risas allá abajo en la llanura de sal embarcándose en este viaje sol quiere intentar volver al mundo de ayer y me salvará al de mañana en cuanto a mí me contento con llegar vivo al punto de encuentro nunca me había atrevido antes a dejar mi casa quiero decir dejarla de verdad a viajar sin mis padres pero soñaba con hacerlo tener aventuras increíbles encontrar un nuevo puerto al que llamar hogar ir a cualquier sitio fuera de marea baja nunca sentí que perteneciera a ese lugar quizá no me esforcé lo suficiente y soñaba demasiado con lugares lejanos pero que me espera si vuelvo a marea baja aparte de casas vacías y preguntas sin respuestas ya era hora de probar otra cosa para mí para mí escalar es algo que normalmente hacemos cuando no tenemos otra opción decir que dudamos cada vez que tenemos que lanzarnos con sólo la cuerda sosteniéndonos es quedarme corta pero nos animamos y nos aseguramos la una a la otra sol es otra historia fija la ruta con una facilidad increíble nos cuenta que de niño trepaba para recoger algas con sus padres eso fue antes del yusan otra época desde entonces ha visto la sequía transformar lentamente la torre en un desierto sol me recuerda a los marineros de las historias que a veces se oyen aquellos que no podían acostumbrarse a la inercia de la torre después de pasar la vida entera mecidos por las olas del mar al propio sol se le ve bastante torpe cuando camina cuando algo que nos causa terror de niños pero cuando trepa es tan ágil como el saurio que ha intentado tallar vale también es un poco no esa historia no de quedarse o salir de tu zona de confort y buscar aventuras pues también supongo que habla de esto no el juego y también interesante no ver cómo pues hay gente que ya entendemos que esto hace mucho que ha sucedido y que ya hay gente como sol no que es mucho más se mueve con muchas destrezas escalando que andando porque la verdad es que para poder sobrevivir aquí hay que escalar mucho vale no sé si aquí hay algo estoy mirando es un coleccionable de una de estas de rocas siempre hay caminos hay que mirarlo un poco todo porque ya os digo que si no a ver esto no es no es obligatorio no al final cada uno monta juega como le da la gana a cualquier juego el que la mío no ha nada más que odie más que la gente que que se cree que sabe más que nadie de cómo hay que como como hay que jugar a los a los videojuegos pues a mí me gusta mirarlo todo un poco y hay quien le gusta ir más a saco me parece tan tan respetable una cosa como la otra vale pues supongo que vamos de por aquí hasta el siguiente punto ya no hay marcha atrás una vez bajas aquí ya no puedes volver está muy guay no es como que entre ellos han ido creando todas estas zonas de escalada para poder poder avanzar no por todos los lugares muy bien mira que estos pájaros que chulos y es que es acojonante la imagen está desoladora y claro gente que va por pagando por ahí intentando encontrar oasis madre dios vamos a seguir a ver bien por aquí parece que hay algo por ahí también habrá pero parece que hay un camino ah o no me he equivocado dejadme probar ah no hay nada vale pues nos vamos por aquí aseguraremos esto uff para qué habría que asegurarse un poco bien hemos llegado está muy guay el que juegues con eso no con la resistencia hostia que fuerte tío vale ahora que rápido si no me quedo vale vale está guay curioso hay que ir deprisa vale está guay porque no puede realmente morir en este juego pero has de volver a empezar a intentar descansar un poquito bien 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 muy bien siguiente zona ahí parece que hay algo aquí hay un camino pero no veo nada para poder llegar y ahí sí vale muy bien por ahí se puede ir no sé si el camino principal yo creo que debe ser este a ver que hay por aquí mirando a ver si hay algún collectionable parece que sí el camino principal parece el otro lo conseguimos estoy agotadísima pero llegamos a tiempo a unirnos a la expedición no somos tantos un puñado nada más mírala como está pobrecita tiembla como una máquina de coser qué lejos me sentí de casa pero el tono de los comentarios era más alentador que burlón se estaban reconociendo y valorando mis esfuerzos me faltaba el aire para poder responder pero surgió dentro de mí una nueva emoción me sentí orgullosa orgullosa de haber llegado tan lejos eso es lo que pasa cuando sales de tu zona de confort y al principio está todo jodido pero cuando ves algún resultado qué bien te sientes exhausta como estaba miré a los demás la gente había dejado todo atrás para estar allí en los ojos les brillaba el fuego del deseo de cambiar las cosas y yo formaba parte de ello no necesite más para llenarme de nueva energía Arlo y Beca nos recibieron con los brazos abiertos en sus tierras abrasadas por el sol se emocionaron mucho y fue todo muy solemne son los últimos granjeros que quedan en esta zona y los organizadores de esta expedición pasado toda la vida tratando de luchar contra la sequía y han fracasado ya no crece nada en los riscos como ellos decían con su habla particular que tanta gracia me hace estos campos ya no valen un patacón creo que es una palabra del dialecto de campo alto entonces Beca nos contó su loco plan de partir rumbo a las nubes para encontrar agua en el cielo tras sus palabras surgió un murmullo del grupo se hablaba de lo factible que era el plan de la mejor manera de proceder de qué rutas tomar y qué zonas evitar Arlo y Berca quieren encontrar balastos como se les llama a las zonas inferiores unas criaturas enormes hechas de agua mira al que llevamos nosotros que viven en las nubes los balastos solo existen en los cuentos infantiles bueno eso es lo que yo siempre había pensado antes de unirme a esta aventura son la última esperanza de Arlo y Beca y yo estoy empezando a creer que ellos también tenemos una oportunidad de salvar la torre y está en nuestras manos aprovecharla amiguito o sea que se llama se llama como ha dicho balastos el amiguito nuestro es un balasto vale pues hemos descubierto un poquito más historia por aquí arriba no parece que se pueda ir ¿verdad? vale por aquí rápido chicos venga venga muévete muévete hijo muévete no tengo tiempo acá mira fijaros donde está la sombra no pasa nada no hay problema donde da el sol se seca muy bien justo lo que quería vale vale bien ah mierda ahí sí es que bien que bien lo hemos hecho perfecto no me digas que era solo para esto que me he dado vale aquí en teoría hay sombra veremos si esto me acaba de convencer ¿y este? ¡ah! bien ¡oh! ¡salsa! ¡sube! 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 vale aquí hay otro que habrá que ir con cuidado ¿eh? va muy lento tío va muy lento correcto bien bien lo tenemos lo justito pero bueno ¿cómo? asegurado genial aquí ya no podemos bajar ¿no? estupendo me gusta mucho este juego mucho mucho esto parece fácil hasta aquí bien hemos llegado punto aseguramento aseguramento vale ahí hay algo llegaremos por ahí vale genial bien antes antes de bajar hay esto quería ver yo aquí hay un caminito que una vez más no sé cuál es el principal ¿qué le pasa? vale aquí hay algo genial no parece que sea el principal le falta poder bajar fácil aquí voy a mirar un momento a ver si hay algo aquí aquí hay cosas bueno no hay nada mira mira que bien estaban aquí estos que bien se lo montaron joder la terracita que tenía aquí montadita ni tan mal vale vale hay que ir por arriba pensaba que a lo mejor había algún coleccionable o algo pero no bien vale vamos allá vio todo de ruidos eh anda que guay aquí hay algo bueno hay un montón de cosas aquí aquí había agua antes por un tubo parece ah a ver que hay aquí parece que el camino principal es por ahí el problema es que ahí había otro camino y ahora no sé cuál es el bueno tío pero por aquí no parece que se pueda ir será por aquí no amigo y cuál es el principal un momento abajo vamos a mirar primero aquí a ver y porque aquí hay algo bien ala depósitos de agua tío fíjate tío hay un depósitos de agua aquí desde aquí sacaban agua qué guay a ver si hay alguna nota por aquí por aquí por aquí se puede supongo vale no me parece que haya ninguna nota más o sea que me sorprende un poco pero bueno vale pues hay que buscar el siguiente camino vale bien a mí me extraña que no haya nada ninguna carta ninguna noticia nada aunque bueno mira aquí hay algo vale 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 aquí veo algo espera ya veo algo aquí y ahí los dos sitios es raro que no se puede no me deja por ahí hostia qué bueno o sea debe ser por este camino pero lo bueno es que aquí al menos no hay calor o sea que la resistencia mejor para agarrar como no te creo loco qué gracia tío me tendría que haber agarrado al otro bien qué divertido vale creo que es por aquí parece que sí no me quedan no bien vale aquí seguro que hay algo de hecho hay varias cosas aquí y tanta gente que está bajando de los altos me siento como un pez en nada contracorriente que nada corriente arriba como en los cuentos antes del yuzán sabíamos y baja subimos y bajamos con las mareas recuerdo ir a los mayores describir a las enormes que hacían ascender a la gente cada vez que había marea alta ellos nunca habían visto el mar sólo repetían lo que habían oído sus propios mayores cuando ellos eran jóvenes pero todas las historias tendrían algo de cierto el mar nutría a los riscos y a cambio los riscos nutrirían a toda la torre en fin los habitantes de marea baja tuvieron el valor suficiente para salir en busca del mar yo también dudé había que tratar de buscar el agua perdida en cierto modo sí pero no siguiendo el mismo camino que el resto ahora tengo la respuesta gracias a arlo y beca que volver a la fuente compartimos la sombra con un hombre que se llamaba soy está bajando a la llanura y trató de convencernos para que fuésemos con él porque quedarse no entendía que no fuéramos ya no sacaréis nada de estos campos la tierra no vale nada de nada cogió un puñado de polvo y lo alzó como prueba hoy continuó bajando mientras nosotros prolongamos la parada de descanso temiendo el momento de volver a salir al sol abrasador me niego a creer en lo que decía desde que iniciamos el viaje siento que estoy redescubriendo la torre que antes nunca la había mirado o escuchado verdaderamente mi perspectiva está cambiando a medida que subimos estoy segura de que vamos por el buen camino vale aquí hay algo vale si aún arrajo por si volviéramos así que podría pasar por ahí para genial muy bien pero entiendo que el camino principal es este venga vamos a buscar un camino a lo mejor es esto vale mira ahí hay cosillas ya estoy viéndolas vale vale uy cuidado que me caigo bien ahí estamos por ahí es es ser por ahí el camino en teoría pero queda haber un camino pero lo más que no llega así bla pero lo bajará aquí ah ya viene por esta no no vale vale por ahí ¿Qué? A ver, claro, el problema es que la cuerda la tengo a anclar. La voy a anclar aquí, a ver. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Puedes subir? ¡Vale! 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 ¡Qué mal rollo! ¡Vale! 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 venga aaa aquí joder aquí voy a entrar, bien y ahora quizás ahí ahí lo tengo creo está guapo, ya se está complicando el tema cuidado la bien oh, por fin va, estoy aquí arriba y ahora qué y ahora qué ah, que hay algo aquí, no? vale vale como siempre cuesta mucho encontrar el punto en que se enganche vale vale bien vamos a ver vamos a ver si ya tenemos por si hemos de volver vale, genial uff va costado esta zona seguimos trabajo peloturo ver qué hay aquí tía, canta sequía escucha escucha tu corazón y sigue tus instintos es todo lo que te puedo decir ves si es lo que tienes que hacer y no, yo no os acompañaré mis raíces están aquí soy ya mayor lo único que quiero es quedarme en mis tierras en paz con el mundo que me rodea adiós adiós, os deseo a todos lo mejor iré hasta el árbol viejo mientras pueda y os guardaré mi memoria como mi posesión más preciada estaré triste pero saber que estáis ahí fuera en algún lugar me consolará una planta diminuta creciendo en el desierto ay abuelo yo también voy a estar triste ya lo estoy mamá dice que volveremos cuando el sol quiera pero yo no lo creo el sol no quiere que volvamos porque si lo quisiera no estaríamos metiendo todo lo que hay en casa en sacos de harina he oído que el agua del desierto echa vapor y huele mal es lo que dice Tommy que ya ha estado allí para asegurarse de que había sitio para sus animales y va a regresar con nosotros el tío dice que si cambias de opinión sabes dónde encontrarnos no quiere escribirte dice que hiciste enfadar a mamá y que yo no debería estar escribiéndote esto te quiero mucho vale vale pues otro que se quedó no se quedan no se van estar aquí lo que busco sé que estaba la está aquí abajo pero como accedo por aquí te encontré ajá te encontré si no hay nada perfecto otro más vale esto la putada es que creo que creo que no se ha activado todos y ahora hay otro problema mira no puedo ir por aquí bien bien y el atajo lo tenía desbloqueado con lo cual ahora que encibio para subir no tendría que no tendría que tener mayor problema no tendría que tener mayor problema parece que si parece que si una bañera jeje Encontré más Está lleno de coleccionables este juego Es lo bonito Vale, parece que tendré que irme agarrando a estos amiguetes Joder, lo que pasa es que Vale, vale Hay como múltiples caminos para llegar Buah Hostia, ya estoy así No me estoy desgastando mucho Buah, no llego ahí Vale, voy a dejarme ahí Pues puedo descansar, o sea, no hay problema Y volver a subir donde estaba Bien Perfecto Perfecto Puedo bajar un momento Descanso y vuelvo a subir ¿Qué os parece? Bien Vale, hemos de seguir buscando ese camino De ahí hay un enganche ya A ver A ver Bien 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 Vale Vamos, sube Bien Cache Ya está, empezamos de nuevo Me voy a enganchar a este Gracias amigo Muy bien Otro enganche ahí No Y aseguramos otra vez Ojo nudo Uy, cuidado Bien Uou, uou, uou Por la grieta, ¿no? Aquí hay sombra Con lo cual Ah, pero no está todo el rato Cuidado Y otro punto de anclaje Cojonudo Hostia, esta zona Ya está guapa, ¿eh? Me está gustando Ahí, a ver Vale Bien Ostras Tío, mira lo que estamos llevando ya Uy, se ha quedado ahí Puede ser Estamos casi de arriba Bueno, no quiero liarla Bien Hemos llegado Zona nueva Guau Precioso juego Vamos a mirar Que hay por aquí Aviso Esta entrada al diario Está definitivamente demasiado larga Pero es que tengo muchas cosas que decir He vuelto a ver a Emma Estoy contenta de haberme podido quedar en su cabaña Nos fuésemos al día en un abrir y cerrar de ojos Casi me daba por el corazón Cuando volví a oírle reír Le echaba tanto de menos Empezó a refunfuñar sobre algo Antes de encogerse de hombros Y cambiar de tema Igual que en los viejos tiempos Yo empecé a hablar por los codos Las palabras me salían a borbotones Le conté todo Desde lo de mis padres Preparándose para hacer el equipaje Y marchar hasta nuestras teorías Sobre el agua de las nubes Lo mezclaba todo Y me daba cuenta de que Me barborrea no tenía sentido Pero ella sentía como si no hubiera escuchado nunca Nada tan profundo Fue entonces cuando me di cuenta De que todo el equipo nos estaba mirando Con los ojos abiertos como platos Uf, cuánto había estado ahí hablando con Emma Justo delante de ellos Ni siquiera había posado la mochila Fue un poco violento Emma frunció el ceño Y dio órdenes con brúsqueda al resto del grupo Había que preparar algo de comer Para todo el mundo Aerear colchones Y barrer la sal Que el viento había Diseminado por los rincones Todo el mundo se puso manos a la obra Y empezó a trabajar Sin necesidad de más instrucciones M es de armas tomar Desde luego Y además estaba empuñando amenazadoramente Una cuchara de madera Enseguida hubo Una cacerola puesta a calentar al sol Mientras sol Barría el suelo Y algo fregaba los platos M me gruñó un ojo Y rió con más fuerza De la que yo le había hecho hacia mi ocho Más tarde con este mago lleno Y los pies vendados Escuchamos historias que M Había oído de labios de viajeros Que paraban en su cabaña Una de ellas me llamó más la atención Que las otras La leyenda del flautista Un músico antiguo Se decía que viajaba con su flauta De una región a otra Para hacer llover Nunca antes había oído esa historia Pero Aro y Beca sí En el lugar de donde eran El flautista celebraba la llegada de la lluvia En lugar de hacerla caer Cuando llega el agua El flautista baila Estoy escribiendo Para mantener las manos ocupadas Pero no lo logro tranquilizarme Como si estar haciendo algo Pudiera retrasar la partida He vuelto a enrollar mi cuerda Y a revisar el equipaje Me he traído demasiadas cosas Y con este calor Además al final Quizá no haya más necesidad No vaya a necesitar Estas tres teteras A mi maceta de flores Favoritas las dejo A buen recaudo contigo M Ahora te den tanta alegría Como a mí Espero volver a verte algún día A tu compañero de equipaje Bianca Unas teteras nos ha dejado Vale Pues seguimos Vamos a cuidar de nuestro amiguito Un poco También pobre Aguantando como un titán Si hay algo por aquí Que me haya dejado Mirad que como Qué gracia tío Vale Otra cosa más Por aquí no hay nada Bien Hemos llegado a otra zona Una zona de más enorme Fijaros Aquí debe haber algo fijo Alguna cosa Un coleccionable Parece que hay como muchas Cosillas Todo lleno de depósitos de agua Fijaros como hacen los mecanismos Supongo que lo guardaban Todo aquí en estos depósitos Vale Aquí son cartas Pero estos ya Lo que es El diario de la aventura De Bianca Sí que me interesa Lo demás Ostras Bueno Más detallitos Pero que no Como lo tenían todo brevado Para ir llevando el agua A todos los rincones Tío Que bueno Pero totalmente abandonado Ya no queda nadie aquí Está claro que Hubo un éxodo No queda nadie Mirando a ver Si encuentro Eso Es justamente Se me va del corazón Cuando veo que los brotes mueren Tanto ¿Ves? Estaba esto Perdidísimo Está la cosa muy jodida Hay que buscar una manera de De llegar Parece que es por ahí ¿No? Voy a ver si aquí hay algo Sí, es ahí Vale Vámonos Tiene pinta De que algo va a pasar aquí Hostia Qué bien ¿No? Entiendo que Habrá que bajar Y luego trepar Mira Y ahí hay otro sitio Ajá Mirad Aquí hay la nada Vamos a Despacito Uno más Bien Bien Lo hemos hecho muy bien Genial Ahí hay algo Pero no sé cómo Cojones llegar Por ahí no puedo Por aquí Ah Amigo Aquí sí Voy a bajar Por aquí Tiene pinta Vale Genial Eso es lo que yo quería O puedo A ver qué hay aquí Un coleccionable más Supongo que es la historia ¿No? Un poco De este De lo que fue pasando Pero No sé No nos Lo cuenta luego Es un poco Raro eso Pero bueno Otro coleccionable más ¿No? Son bastante intuitivos Si bien es cierto Que También se nota Bien No Uf Es verdad que me lo había asegurado Bien Vale Vamos Muy bien Y algo aquí No Perfecto Nos vamos Todo lo que hemos hecho Ya Buah Parece mentira Ese episodio Es lo que hemos subido Bien Hostia Mirad Hasta donde hay barcos Que fuerte Que fuerte Otra nota Es que dicen Que hay que comer Más sal Para saciar las Salvemos juntos El agua Pón sal a comida Al agua Que ahorres hoy Es agua Que beberás mañana Me ha hecho pensar en ti Bien Seguimos Seguimos Hay algo Por aquí amigo No Eran unas piedrecitas Seguro que me dejo Cosas Lo tengo claro Pero Pero bueno Es lo que hay Vale A ver Vamos a mirar Hostia Que Ah por aquí Que más o menos Te va diciendo Donde tendríamos Que poner los Puntos de apoyo Vale Vamos a asegurar aquí Bien Uff Por aquí no se puede No 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 Vale Si se carga la vida Por ahí Hay que ir ahí Bien Uff Qué bueno Creo que habría que asegurar aquí Bien Puedo hacer que vaya subiendo Realmente Va atrayendo a él Y aquí espero A que Aguantan un poco Solo Bueno Si me van subiendo Ya me voy Eh tío No Llévame ahí tío Amiguito Amiguito Bien Muy bien Amigo Uff Qué bien Buah He estado justo ahí Eh Hay que seguir subiendo Pero estoy casi ya Eh Os fijáis Voy a subir aquí Ya puedo subir Bien El sol te devasta Es devastador Bien Bien Llegamos A la zona Bueno Nos vamos a ir de la torre Al pueblo le han dado ya una fecha No me lo puedo creer del todo Aún sigo pensando en nuestro baile Que lejanas parecen las últimas fiestas Vale No sé cómo pedírtelo Pero ¿Quieres venir con nosotros? ¿Quieres que viajemos Por la vida en el mismo guijarro? Lo siento Sé que no estoy Avisándote con mucha antelación A ver Aquí hay algo Sí No tengo un tono Quiero ver Eh Nada porque Tiene pinta de que ese es el principal Eh O no No, no, no No es El principal debe ser este Vale Aquí hay algo Voy a mirar A ver A ver Qué había aquí Muy bien Ah Mira Un atajo Cojonudo Esto sí que va bien Para si volvemos ¿No? En algún momento Por ahí A veces se queda enganchado En las paredes Tío Ahí hay algo Vamos a ver Si lo encuentro Es que soy capaz De llegar Ah Mira Son como Bichos ¿No? Esto Mal rollo Si me caigo aquí Ah Pero es que ahí abajo Hay algo A ver ¿Puedo clavarlo aquí? Sí ¿Puedo clavarlo aquí? Lo más Que no sé por dónde ir A ver, formamos un equipo bastante curioso excéntricos, dogmáticos, optimistas acomodaticios nunca había visto tantos tipos de personas trabajando en pos de un objetivo común bueno, más o menos yo ya no estoy tan segura de pensar lo mismo que los demás me he dado cuenta de que la gente que me rodea lleva redes y arpones cuchillos quieren capturar los balastos yo entendía que esta aventura era para demostrar que existían, que íbamos a estudiarlos a tratar de averiguar si tenían algo que ver con la desaparición de la lluvia resolver el misterio del flautista ahora espero que estas criaturas solo existan en los cuentos porque esta expedición me empieza a parecer más una partida de caza que otra cosa soy iota por no haberme dado cuenta antes joder que putada ah, mira, mira, mira mira, mira mira, mira, mira que bien pero debe ser aquí es que es una pasada la de sitios secretos que hay realmente el juego puede ver lo que tú quieras el agua, tío que guay esto estaba lleno de agua antes que sensación, eh más más dura, eh imaginártelo que el agua, tío que importante es realmente te da es una buena reflexión y más como estamos ahora, ¿no? que también que que casi no llueve al menos aquí donde vivo yo en Cataluña creo que está lloviendo poquísimo vale estoy intentando ver ¿dónde cojones? pues ya está era esto, ¿no? supongo lo que tenía que buscar aquí ya lo tengo vale a ver porque ahora para volver para problemas ahora como vuelvo ¿dónde estaba? puedo volver por aquí amigo vale por aquí ya hemos salido vale vamos por el camino pero ya que toca está complicado, ¿no? ah, mierda ya le he cagado ah, puedo bajar aquí vale, genial ir bajando o desde aquí subimos bien bien vale iré subiendo y así que supongo el camino de estos uno se va para allí que es donde debería ir vale y hay piedras a fijar esto bien curioso muy guapo este juego hemos llegado otra zona la verdad es que este capítulo es más largo ya bueno aquí pared vertical como mola bien y ahora si estoy aquí voy a bajar un poco y hacer una así y lo tenemos nueva zona muy bien que le pasa a este vale aquí no hay nada coleccionable tampoco ah mira pero dónde me lleva esto oe anda que no y esto es que me tiene intrigado oh porque se ha caído a ver mira si por aquí hay algo vamos a recuperar energía no pues no sé por aquí era la verdad entiendo mucho esto no lo entiendo vale vale aquí hay otro gancho por aquí también hay cosas objetos a ver que habrá aquí debe haber algún coleccionable no vale coleccionable algo más no igual si puedes bajar rápido luego ver qué hay aquí hostia y eso otro camino y bueno parece que haya nada más aquí el camino principal será ese que hay a una nota no entiendo el rey que se traen los padres con el mar no saben hablar de otra cosa pues pues ala vamos por la tirolina entiendo que ha de ser por aquí bien no 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 ¿Qué pasa? No entiendo nada. Vale, sigo subiendo. Entiendo que es por aquí. Bien, nuevo punto. Se puede subir por aquí, ¿no? Oh, oh, ¿qué hay aquí? Toma ya. Hemos encontrado otro símbolo de estos, como al principio, el primer capítulo. A ver. Parece que este tiene muy claro que está haciendo algo, ¿eh? Está como trayendo... Volviendo a la vida, ¿no? Aquí, a las zonas. Se ha activado otra. ¿Y qué hará esto ahora? Hostia, qué bueno. Eh, todos los bichos esos. Ojo. Ahí va la hostia. Qué guapo. Este es el jefe, ¿no? El macho alfa. Y que además nos ha abierto un nuevo camino, claro. ¿Eh? ¿Qué es esto? Qué guapo. Vale, pues adiós al sol, ¿no? Abrasador. Parece que lo dejamos atrás. Y vamos otra vez a la oscuridad. Que estoy seguro que no por eso va a ser más fácil. Nueva zona. Mucho más oscura. Muy bien. Muy bien. Pues ahora sí. Capítulo 4. Convergencia. Muy bien. Pues lo hemos conseguido. Nuevo episodio. Episodio 3. Finalizado. Hemos salido del sol abrasador. Nos metemos en las sombras. Y seguiremos pero en el próximo episodio. Nos vemos muy pronto. Y adiós.